¿Qué es la replicación de base de datos? Entonces nos referimos a utilizar varias bases de datos que trabajen conjuntamente para repartirse la carga. De esta forma conseguimos, por un lado, tolerancia a fallos. Si tenemos una base de datos secundaria, puede tomar el reloj de la base de datos primaria cuando la primaria se cae. Y por otro lado, repartimos la carga. Esto es relativamente sencillo cuando hablamos de lecturas. No es tan sencillo si hablamos de escrituras. Entonces, bueno, tanto la tolerancia a fallos como el balanceo de carga tienen su problemática asociada. De la cual vamos a dar una pincelada aquí, pero que veremos sobre todo en el tema 3.2. En el tema 3.3, perdón. Entonces, cuando montamos una replicación de base de datos, ya que estoy hablando exclusivamente de base de datos relacionales. Tenemos un servidor denominado primario o maestro que atiende las peticiones de lectura y escritura. Y tenemos un segundo servidor denominado secundario o esclavo que reproduce todas las operaciones de escritura del maestro. Este servidor secundario lo podemos configurar para que sirva o no lecturas. Es decir, todas las escrituras van al maestro, se replican al esclavo y luego el esclavo puede ser pasivo, de manera que no hace absolutamente nada más que replicar las operaciones de escritura. Y cuando se cae el maestro, pues recuperamos el esclavo, lo ponemos como maestro para poder seguir operando. O bien puede ser activo, de forma que sirve por lo menos las lecturas. De esta manera las lecturas las podemos repartir entre un maestro y un esclavo. Entonces, cuando la conexión, como digo, con el maestro se pierde, el esclavo toma su lugar. De esta manera la aplicación sigue disponible, aunque la base de datos primaria se nos ha caído. A ojos del usuario es posible que unas pocas peticiones fallen mientras se detecta que efectivamente el maestro se ha caído y se pone el esclavo a servir las peticiones que debería estar sirviendo el maestro. Inmediatamente, en ese momento, el que era esclavo pasa a tomar el rol de maestro. Entonces, si el maestro no es que se haya caído, sino que ha perdido temporalmente la conectividad y vuelve a reconectarse, los sistemas gestores de base de datos normalmente proporcionan la capacidad a esa base de datos de detectar que hay otro maestro y ponerse él automáticamente en modo esclavo o al menos no estar estorbando las operaciones de escritura que se están realizando contra el nuevo maestro. Esto es una operación delicada. Normalmente la base de datos ya me soporta esto de manera más o menos transparente, con más o menos configuración, para que si el maestro vuelve, pues no sea un problema y me encuentre de pronto con dos maestros. En lo que se refiere al balanceo de carga, los servidores es realmente sencillo que se repartan las lecturas, hacer balanceo entre ellos, bueno, relativamente sencillo, luego veremos algunos detalles de consistencia de los datos. Y luego, las escrituras, pues se pueden seguir dos políticas. Podemos tener escritura síncrona, donde la transacción no se da por finalizada hasta que todos los servidores han terminado de escribir, esto tiene un impacto grande en el rendimiento, o puedo tener escritura asíncrona, de forma que yo lanzo las escrituras y asumo que eventualmente en algún momento acabarán escribiéndose en la diferente base de datos. Luego, no es la escritura asíncrona, es que la aplicación manda las escrituras y se pone a hacer otra cosa, no se queda bloqueada. Lo malo es que durante un tiempo las lecturas pueden no ser consistentes. ¿De acuerdo? Esto ya digo que lo vamos a ver a continuación con más detalle. Bueno, perdón, porque estas no son las transparencias que quería abrir. Vale, porque esto lo he partido en dos partes. Para hablar específicamente de base de datos distribuidas, ahora en el tema 3.2. Vale, entonces, bueno, creo que os he subido esta versión, ¿vale? La parte de soluciones nos la saltamos porque vamos a hablar de ella más adelante, ¿vale? Y vamos a pasar a la parte de otras soluciones arquitectónicas, ¿vale? Luego os cambio las transparencias en el campo virtual. Vale, lo que hemos visto aquí es básicamente una cosa muy, muy por encima de lo que podemos hacer para conseguir, al final, ¿qué estamos intentando hacer? Escalabilidad, ¿vale? Y tolerancia a fallos. Que si hay algún problema no se me caiga la aplicación entera, ¿vale? Y que si tengo más o menos carga, yo pueda asumir esa carga. ¿De acuerdo? Entonces, para conseguir estos dos propósitos tengo muchas soluciones a mi alcance. Hemos hablado de algunas de ellas, pero hay otras soluciones posibles, ¿vale? Por ejemplo, puedo trabajar con múltiples zonas geográficas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos replicar el servicio en múltiples zonas, ¿vale? Si es necesario, damos servicio al usuario a partir de la zona que le quede más cerca. ¿Vale? Esto además me proporciona seguridad, porque al final, si tengo mi servicio replicado en varias zonas geográficas, ¿vale? Si tengo problemas en alguna de las zonas, puedo redirigir el tráfico a la otra zona. ¿Vale? Esto es una cosa que a priori asumimos que, bueno, el proveedor de cloud que estamos usando, si es un proveedor potente, pues no tiene por qué pasar, pero los errores suceden, ¿vale? Y proveedores de cloud realmente grandes han tenido problemas y han tenido inhabilitadas zonas enteras, ¿vale? Y han tenido a la gente sin poder tener servicio, sin que las aplicaciones que estaban en esa zona pudieran dar servicio a los clientes. ¿De acuerdo? Ahora, el problema que tenemos, si replicamos nuestro servicio entre varias zonas, es cómo replicamos los datos. ¿Vale? Esto es un problema en sí mismo. Aquí hay una latencia que no es despreciable, ¿vale? Entonces, aunque repliquemos los datos lo más rápido que podamos, hay una ventana temporal durante la cual, en diferentes zonas, podemos tener datos desactualizados. Otra posibilidad es utilizar múltiples proveedores de cloud. Esto que me proporciona, por un lado, seguridad, ¿vale? Si un proveedor sufre problemas, yo puedo seguir sirviendo dando servicio desde el otro proveedor, ¿vale? Me permite equilibrar costes porque puede haber un proveedor más caro y otro más barato, entonces puedo escalar en el proveedor más barato, ¿vale? Aunque puede tener ciertos problemas, o tiene ciertos problemas, ¿vale? El primero de ellos es la consistencia de los datos. Nuevamente tengo que replicar los datos entre los dos proveedores, ¿vale? Hay un coste de transferencia porque todo proveedor cloud nos cobra por el tráfico de red que entra y sale del proveedor, ¿vale? Entonces, cuando nosotros subimos nuestro hard a una máquina virtual en Azure, Azure nos está cobrando por ese tráfico de datos, ¿vale? Bueno, suele haber una tarifa plana hasta cierto punto y a partir de cierto punto se nos tarifica por ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que andar pasando datos entre dos proveedores de cloud? Ahí están saliendo datos de un proveedor y entrando en otro, ¿vale? Entonces, eso tiene un coste que habría que medir. Y por otro lado, está el problema de gestión, ¿vale? Normalmente los proveedores de cloud, cada uno tiene sus propias APIs, tiene diferentes servicios, a lo mejor el mismo servicio que estoy usando en un proveedor no está disponible en otro, ¿vale? Entonces puede haber ciertos problemas de gestión o de administración de nuestra aplicación, ¿vale? Que es la misma aplicación, pero que está viviendo en diferentes proveedores y que por lo tanto accedo a ella a través de diferentes APIs o servicios o interfaces, etc. Otra posibilidad es utilizar lo que se llaman las Content Delivery Networks, ¿vale? Esto es una cosa que está bastante extendida. ¿Qué es un CDN? Básicamente es un servicio, ¿vale? Que te permite subir contenido que normalmente es, bueno, principalmente es contenido estático. Pueden ser imágenes, pueden ser vídeos, podrían ser incluso páginas HTML que cambien poco a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Qué me ofrece un CDN? Un CDN me deja subir ese contenido, ¿vale? Y luego ellos disponen de servidores repartidos por todo el globo y se encargan de replicar ese contenido a todos sus servidores, ¿vale? Cuando un cliente hace una petición por algún recurso que está en el CDN, el propio CDN ya tiene sus mecanismos para, sus mecanismos de DNS y todo, para redirigir al cliente al servidor de ese CDN que está más cercano a él, ¿vale? De forma que, por un lado, tengo transparencia de replicación porque el CDN se encarga de replicar mis recursos, imágenes, vídeos, lo que sea, ¿vale? Y por otro lado, si un cliente se conecta desde Australia, tengo garantía de que el CDN le va a servir el contenido, si es un vídeo, por ejemplo, desde el servidor que esté más cercano a su localización en Australia, ¿vale? Cuando es contenido como imágenes o vídeos que son contenidos pesados, pues esto es especialmente crítico, ¿vale? Cuanto más cerca de ti está el servidor, mejor. Además, este CDN me proporciona también un balanceo de carga transparente para mí, ¿vale? Porque va a repartir las peticiones entre sus diferentes servidores en función de dónde esté localizado el usuario, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, tengo certeza de que el usuario va a tener una calidad de servicio razonable. Que no, si tuviera yo todos esos recursos alojados en un servidor único dentro de un proveedor cloud o de una región geográfica determinada, por ejemplo, en Irlanda, ¿vale? Y ahora todas las peticiones a buscar el vídeo a Irlanda, ¿vale? Pues eso evidentemente es un problema, es un cuello de botella. Yo podría haber replicado ese servidor en diferentes sitios, pero eso me requiere un esfuerzo grande. Entonces, este tipo de servicios, los CDNs, surgen como una ayuda, ¿vale? Al desarrollador, dicen, mira, olvídate, yo te lo replico de manera transparente, ¿vale? Y además te lo sirvo del sitio más cercano, ¿vale? A donde se encuentre realmente el cliente que está haciendo la petición, ¿sí? Entonces, esto evidentemente reduce tanto la latencia como el tiempo de carga de los recursos, ¿vale? Cuando tenemos una aplicación que empieza a crecer, ¿vale? Que empieza a hacer muchas cosas, que empieza a tener diferentes funcionalidades, pues podemos encontrarnos con que esa aplicación está realizando diferentes tipos de acciones, ¿vale? Por ejemplo, está haciendo un crew de usuarios, porque yo tengo usuarios en mi base de datos, ¿vale? Está gestionando imágenes y vídeos que suben los usuarios. Por ejemplo, haciendo reescalados, o convirtiendo el vídeo que me lo suben desde un PC a un formato que sea amigable para el móvil, ¿vale? O los usuarios están actualizando sus perfiles, o se están enviando muchos mensajes, porque es una plataforma que envía mucho correo electrónico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo una aplicación mastodóntica, que hace un montón de cosas, ¿vale? Y que es un poquito compleja de escalar, porque a lo mejor necesito escalar la gestión de imágenes y vídeos, pero en realidad el crew de usuarios no tiene apenas tráfico, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una aplicación de esas características, puede ser preferible gestionar toda esta complejidad partiendo de la aplicación en cachos más pequeños, ¿vale? En aplicaciones más pequeñas que se llaman microservicios, ¿de acuerdo? Cada microservicio se ocupa exclusivamente de una tarea, por ejemplo, hay un microservicio para hacer el crew de usuarios, hay otro microservicio para hacer la gestión de imágenes y vídeos, los reescalados y lo que sea, ¿vale? Hay otro servicio que se encarga del envío de correo electrónico, ¿vale? Estos servicios pueden tener sus recursos asociados, por ejemplo, su base de datos asociada, ¿vale? Pueden actualizarse de manera independiente, hay un bug en el envío de correo electrónico, bueno, pues tocamos esa aplicación, ¿vale? Y la redesplegamos, la actualizamos, pero no tenemos que tocar todo el resto de nuestras aplicaciones, ¿vale? Hemos hecho un cambio pequeño en una parte de una aplicación más grande, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, si ese servicio sufre un problema, pues sufre el problema ese servicio, pero no se nos caen el resto de servicios que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? El problema es que, bueno, requiere un mayor trabajo de administración, ¿vale? Y aunque no lo he puesto aquí, en fin, también hay problemas de cómo se comunican estos microservicios entre ellos, seguridad, ¿vale? Las conexiones entre los diferentes microservicios deberían ser seguras, o sea, hay una cierta complejidad, ¿vale? Que surge a la hora de hacer esta partición de la aplicación en aplicaciones más pequeñas, ¿vale? Pero es un enfoque que es posible que os hagáis por ahí, porque está muy en boga actualmente, ¿vale? Hablar de estos microservicios, ¿de acuerdo? Entonces, eventualmente, si la aplicación alcanza una complejidad que es inmanejable, pues es posible que nos tengamos que ver obligados a leer un enfoque de este estilo. Para comunicar aplicaciones distribuidas, muchas veces se utilizan lo que se denominan brokers de mensajería, ¿vale? Que es básicamente una aplicación que me permite encolar y desencolar mensajes, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comunican las aplicaciones entre sí? Pues, por ejemplo, imaginemos una aplicación donde los usuarios pueden subir imágenes que después hay que reescalar, ¿vale? Y yo he partido mi aplicación en dos. Tengo la parte que se encarga, que es una PIRES, a lo mejor, que se encarga de recibir las imágenes por parte del usuario, ¿vale? Por ejemplo, una aplicación desde el móvil. Esa aplicación, pues, guarda en la base de datos, oye, este usuario me ha subido esta imagen, pero en lugar de hacer el rescalado ella, lo que hace es que encola un mensaje, en un broker de mensajería, ¿vale? En una cola de mensajes, encola un mensaje diciendo, oye, hay que rescalar esta imagen, que se encuentra físicamente aquí, ¿vale? Y después hay otra aplicación diferente, ejecutándose quizá en otros nodos, que puedan requerir, a lo mejor, mayor capacidad de cómputo, o mayores necesidades de memoria. Hay otra aplicación que lee de la cola de mensajes, viendo a ver si hay mensajes donde se le pidan hacer rescalado de imágenes. ¿Vale? Porque cada mensaje de rescalado de imagen que vea, lo desencola y se pone a hacer el rescalado. ¿Vale? Cuando el rescalado está disponible, cuando el resultado de rescalado está disponible, a lo mejor actualiza también esa base de datos que posee compartida, ¿vale? Y encola un mensaje para la aplicación REST, diciéndole, oye, ya tienes la imagen rescalada. ¿De acuerdo? Entonces, estos bloques de mensajería lo que me permiten es desacoplar las aplicaciones. ¿Vale? Tenemos una comunicación asíncrona, de forma que la API REST recibe una imagen, ¿vale? Y simplemente encola una petición y returna. ¿Vale? Devuelve el... puede responder a la petición directamente, diciendo, vale, ya está tu imagen aquí. ¿Vale? Ya la procesaremos, ya estará disponible cuando sea. Entonces, la petición dura muy poquito tiempo. Y el rescalado se realiza en un proceso separado completamente. ¿Vale? Lo que necesitamos es comunicar, evidentemente, las dos aplicaciones, ¿vale? Para que una le pueda decir a la otra, oye, que tienes que rescalar esto. ¿Vale? Y la otra, cuando acabe, le pueda decir a la una, oye, que ya lo tienes rescalado. ¿Sí? Entonces, los bloques de mensajería se utilizan muy habitualmente cuando queremos establecer un mecanismo de comunicación asíncrono entre aplicaciones. ¿Vale? Entonces, en lugar de esperarme yo a que la otra aplicación, termine de hacer su tarea y me conteste, oye, ya está la imagen rescalada. Yo encolo un mensaje y asumo que en algún momento eso alguien lo procesará, ¿vale? Reescalará la imagen y me dirá, oye, que ya está. ¿Sí? Bueno, pues estos son otras posibles soluciones arquitectónicas que yo puedo aplicar, ¿vale? Para mejorar el rendimiento o el comportamiento de mi aplicación. Algunas tienen más coste y otras tienen menos coste, ¿vale? Como siempre, al final se trata de medir, que para eso hemos visto Jmeter y hemos hablado precisamente de este tipo de cosas, ¿vale? Medir cuál es el comportamiento de mi aplicación, estudiar cuál es el comportamiento esperado y aplicar, pues, aquellas técnicas que realmente me produzcan una mejora sensible, ¿vale? De la aplicación, si es que necesito hacer algún tipo de mejora, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, lo que le quiero que veamos a continuación, que es la última parte del tema 3, ¿vale? Es base de datos distribuidas. No nos vamos a meter en mucho, mucho, mucho detalle, pero sí que creo que hay ciertos conceptos básicos que debéis saber, ¿vale? Hemos hablado de balancear la carga de un servidor web, ¿vale? Y lo hemos hecho con HAProxy y hemos puesto dos servidores web detrás y hemos visto que efectivamente, ¿vale? El balanceador HAProxy repartía la carga entre mis dos servidores, ¿vale? Entonces, está bien, me permite repartir las peticiones web entre N servidores, los que yo ponga detrás del balanceador, pero sigo teniendo un cuello de botella. Ese cuello de botella es la base de datos, porque al final todos los servidores acaban haciendo peticiones a la misma base de datos. Yo tengo, pongamos por caso, le pongo 10 servidores detrás del balanceador, con la arquitectura que tenemos ahora mismo, ¿vale? Es decir, vosotros cogéis y arrancáis 5 máquinas o 10 máquinas virtuales más en Azure, ¿vale? Que podéis hacerlo, les despleguéis la aplicación Java, arranquéis la aplicación Java y las metéis detrás del balanceador. Estupendo, tenemos 10 máquinas detrás del balanceador repartiéndose la carga. A lo mejor me pongo a hacer pruebas y me encuentro con que las aplicaciones empiezan a contestar con error. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Si yo puedo repartir la carga entre 10 máquinas, si no hay tanta carga como para que no se pueda repartir. Bueno, es que a lo mejor el problema no son las aplicaciones. El problema es la base de datos. Esas 10 aplicaciones están lanzándole consultas a la base de datos. La base de datos, aparte de ser un punto único de fallo, ¿vale? Es decir, si se nos cae, se nos ha caído toda la aplicación por muchas aplicaciones web que yo quiera tener detrás del balanceador, ¿vale? Solo tenemos una base de datos, por lo tanto es un punto único de fallo, ¿vale? Aparte de eso es que no está tolerando a lo mejor el nivel de carga que le está suponiendo 10 aplicaciones lanzándole consultas SQL a la base de datos, ¿vale? Puede haber consultas muy ligeritas, pero hay consultas que requiere hacer joins entre tablas y cosas que pueden ser un poquito más pesadas, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver aquí, un poquito es, vamos a hablar un poco de base de datos distribuidas. Es decir, vale, si yo me encuentro con ese problema, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? ¿Qué soluciones tengo a mi alcance? Bien. Entonces vamos a ver primero lo que es el problema de la consistencia, ¿de acuerdo? Eso nos va a llevar a hablar de una cosa que se llama el teorema del CAP. Y finalmente veremos cómo una topología maestro-esclavo me puede ayudar a resolver algunos de estos problemas, ¿vale? Vamos a estar siempre centrados en bases de datos relacionales, ¿de acuerdo? Os lo digo porque esto lo vais a encontrar muy habitualmente también hablando de bases de datos no relacionales o no SQL, ¿vale? Pero nosotros hablamos exclusivamente de bases de datos relacionales, ¿vale? Bueno, si recordáis de vuestra asignatura de bases de datos, ¿vale? Para que las bases de datos relacionales puedan llevar a cabo las transacciones de manera fiable, estas transacciones deben cumplir la propiedad ACI, las propiedades ACI, ¿vale? Que son básicamente atomicidad, ¿vale? Es decir, como resultado de una transacción, o bien se han realizado todas las operaciones que venían especificadas dentro de la transacción, ¿vale? O bien si ha habido cualquier error, no se ha realizado ninguna. Eso es atomicidad. O se hace todo o no se hace absolutamente nada. ¿Vale? El consabido ejemplo de que voy a sacar dinero del cajero y resulta que el cajero no me da el dinero, pero sí me lo ha restado en la cuenta, bueno, no da WhatsApp. ¿De acuerdo? Vale, pues os hacen todas las operaciones, o si falla alguna operación por medio, hay que revertirlas todas y dejarlo todo como estaba antes de que empezáramos. Eso es atomicidad, ¿vale? Luego tenemos la consistencia o integridad, que quiere decir que una vez que yo parto un estado válido de la base de datos, ejecuto mi transacción y acabo en un estado válido de la base de datos. Válido quiere decir que no hay campos que estén escritos a la mitad, que no hay registros que estén escritos a la mitad, ¿vale? Que la base de datos está en un estado consistente. Luego tenemos la propiedad del aislamiento, que quiere decir que la ejecución concurrente de varias transacciones, que afectan a los mismos datos, ¿vale? Tiene que ser equivalente a secuencializar esas transacciones. Es decir, no pueden interferir unas con otras. Es como si se ejecutaran de manera aislada. ¿Vale? Si yo tengo dos transacciones que de manera concurrente modifican el mismo registro de la base de datos, la base de datos tiene que encargarse de secuencializarlas. ¿Vale? Para poder proporcionarme esta propiedad de aislamiento. De forma que primero se ejecute una transacción que modifica los recursos de esos compartidos, ¿vale? Y después se ejecuta la siguiente transacción. ¿Vale? Entonces no puede ser que las dos transacciones estén a la vez modificando el mismo registro. Eso es el aislamiento. Y por último la persistencia. Una vez que termina la transacción, tengo garantías de que esos datos han sido persistidos. Es decir, que si se me cae la base de datos y la vuelvo a levantar, están ahí. ¿Vale? Es decir, están ya en un sistema de persistencia secundario. ¿Vale? En un disco o algo que si la máquina explota, ¿vale? Bueno, si explota no, se va al disco al carajo. Pero si la base de datos se cae, ¿vale? La máquina se apaga o pasa cualquier cosa, los datos están ahí, grabados de manera que perduran. ¿Vale? No puede ser que haya cualquier problema, se me caiga el servicio y se hayan perdido los datos. ¿Vale? Una vez que la transacción termina, los datos han sido persistidos. ¿Vale? Entonces, estas cuatro propiedades, que son las que llamamos propiedades ACID, ¿vale? Son las que me proporcionan básicamente fiabilidad en el uso de transacciones contra una base de datos relacionada. ¿De acuerdo? Entonces, ACID es perfectamente viable cuando tengo un único servidor de base de datos. ¿Vale? El sistema gestor de base de datos se encarga de garantizarme estas propiedades. Lo que os he dicho antes, si hay dos transacciones que entran en conflicto, el sistema gestor de base de datos se encarga de ejecutar primero una y luego otra. ¿Vale? Entonces, esto está bien cuando tengo una única base de datos. ¿Qué pasa si necesito elasticidad también a nivel de la base de datos? ¿Qué pasa si tengo que poner más bases de datos? Porque una sola no me vale. Es un cuello de botella, ¿vale? Y no me está dando el servicio que yo necesito. ¿Vale? Están fallando... Están saltando timeouts, por ejemplo, porque las consultas tardan mucho más de lo que deberían, porque está procesando muchas consultas que le lanzan los servidores, las aplicaciones web. ¿Vale? Bueno, pues, lo que ocurre es que empezamos a tener problemas en la consistencia de los datos. ¿Vale? Entonces, en este sentido, existen diferentes modelos de consistencia que se pueden aplicar, ¿vale? Y que se estudian en el contexto de los sistemas distribuidos. No lo vamos a meter aquí en mucho detalle sobre los diferentes modelos de consistencia que hay. ¿Vale? Vamos a nombrar algunos. Pero no nos vamos a meter en mucho detalle, ¿vale? Pero que sepáis que es realmente un problema. ¿De acuerdo? Y que los modelos de consistencia están ahí precisamente como un contrato entre el programador, y en este caso, la base de datos, ¿vale? Que me establece qué garantías tengo yo sobre la consistencia de los datos. ¿Qué puedo esperar de esa consistencia? ¿Vale? Y vamos a ver que no puedo esperar que los datos estén siempre perfectamente replicados, y que yo vaya al servidor de base de datos que vaya, lea siempre el mismo valor para el mismo dato. ¿Vale? Eso no lo vamos a poder garantizar. Por ejemplo, imaginamos un contexto en el cual tenemos una base de datos replicada con dos nodos, A y B. ¿Vale? Es decir, tenemos una MySQL en A, y una réplica de esa MySQL en B. ¿De acuerdo? Y tenemos el dato X replicado tanto en A como en B. Ahora imaginemos un escenario en el cual la aplicación P actualiza el dato X en A. La aplicación P se conecta A y hace un update de ese dato. Ahora la aplicación Q llega y quiere leer ese mismo dato, pero la aplicación Q lee de B. ¿Vale? Porque la base de datos a la que está conectada en ese momento es B. ¿Vale? Y la aplicación Q se pone a leer el dato X de B. Pregunta. ¿Qué valor de X debería ver B? ¿Cuál es el valor de X que nos gustaría que Q leyera de B? El que ha actualizado P en A. El que ha actualizado P en A. Eso es lo que a mí me gustaría. Si P actualiza el dato en A, me gustaría que cuando otro fuera a leer de B, leyera el dato actualizado. ¿Vale? Eso sería nuestro deseo. ¿Vale? Bueno, pues eso no se puede dar. ¿De acuerdo? O sea, es prácticamente imposible garantizar eso. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, o qué es lo que lee Q cuando accede a B, ¿vale? Intento acceder a X. Eso lo va a determinar el modelo de consistencia. ¿Vale? Entonces vamos a tener modelos de consistencia más estrictos que van a intentar que el dato esté lo más actualizado posible. ¿Vale? Y hay modelos de consistencia más laxos, más relajados. ¿Vale? Donde se va a permitir cierta inconsistencia de los datos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de favorecer la escalabilidad básicamente. ¿Vale? Y la tolerancia a fallos. ¿Vale? Porque vamos a ver que no es posible garantizar que ese dato está siempre actualizado. ¿Vale? El coste de garantizar eso es que no tengo tolerancia a fallos. ¿Vale? Porque entonces los servidores tienen que estar tan, tan, tan sincronizados que si se cae uno directamente la aplicación no funciona. Aunque tenga el otro. ¿Vale? Porque garantizar que los datos estén siempre replicados implica que si escribo en un nodo hay que replicarlo inmediatamente al otro. Si el otro no contesta porque está caído, pues, ¿sabes? La operación, por así decirlo, no se puede dar por terminada porque no es correcta. No se han actualizado todos los nodos. ¿Vale? Entonces, ahora hablaremos un poquito más en detalle de ello. Y para ello tenemos que hablar del teorema del CAP. ¿Vale? Entonces, el teorema del CAP precisamente lo que formaliza es esto. ¿Vale? Es imposible, ¿vale? Imposible, imposible, tener a la vez. Consistencia. Entendiendo consistencia como que cualquier lectura devuelve siempre la escritura más reciente. ¿Vale? Es decir, en el ejemplo anterior, ¿vale? Diríamos que cuando Q lee X de B está leyendo el valor que escribió P. ¿Vale? Eso sería consistencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Disponibilidad. Disponibilidad quiere decir que toda petición es respondida en un tiempo razonable. Tanto si tiene éxito como si no. ¿Vale? Toda petición es respondida por la base de datos. Es decir, no sea la circunstancia que se produzca un timeout de que la aplicación, la base de datos no ha respondido a un determinado tiempo. ¿Vale? Entonces, eso es disponibilidad. No hay timeouts. ¿Vale? Toda petición siempre es respondida. ¿De acuerdo? De forma que la aplicación pueda saber si la cosa fue bien o fue mal. Pero lo pueda saber, por así decirlo, de boca de la base de datos. ¿Vale? No porque salte un timeout en la aplicación que diga, oye, que esta petición que yo hice no ha sido respondida. ¿De acuerdo? Entonces, disponibilidad es que toda petición se responde. ¿Vale? En un tiempo razonable. Y tolerancia a la partición. ¿Qué quiere decir? Que el sistema sigue funcionando, aunque se nos caigan algunos de los nodos. ¿Vale? Eso es tolerancia a la partición. Bueno, por lo que me dice el dorema del CAP es que no puedo tener a la vez las tres cosas. ¿Vale? Fijaros. ¿Qué quiero yo conseguir? Yo quiero conseguir tolerancia a fallos. ¿Vale? Es decir, ahora mismo tenemos una única base de datos detrás de... Tenemos el balanceador. Las aplicaciones web detrás del balanceador. ¿Vale? Y la base de datos detrás de las aplicaciones web. ¿Correcto? Pero tengo una única base de datos. Entonces, quiero, por un lado, tolerancia a fallos. Es decir, que si se me cae la base de datos, pueda seguir operando. Para eso necesito replicar los datos. Tener al menos dos bases de datos con los datos replicados. ¿Vale? Con eso conseguiría tolerancia a fallos. ¿Vale? ¿Qué más quiero? Quiero, además, elasticidad. ¿Vale? Que eventualmente, si tengo una carga de trabajo, pueda crecer. ¿Vale? El número de nodos. ¿De acuerdo? Para soportar esa carga. Bueno, pues lo que me dice el teorema del CAP. ¿Vale? Es que sí, sí. Muy bien. Tú puedes adquirir lo que quieras. ¿Vale? Pero si soportas tolerancia a fallos, por ejemplo, pues a lo mejor no te puedo dar una consistencia en los datos muy estricta. ¿Vale? O no te puedo dar una disponibilidad como tú quieres. ¿Vale? Entonces, no puedo tener estas tres características a la vez. ¿Vale? Yo querría tener mi base de datos replicada. ¿De acuerdo? Para que si se me cae una de las dos pueda seguir operando con la otra. Y además tener los datos perfectamente replicados entre ellos. ¿Vale? Y además que estén disponibles. ¿Vale? Que la base de datos me estén contestando. Bueno, pues las tres cosas no las puedo tener a la vez. ¿Vale? Tengo que renunciar a una de ellas. ¿Bien? Entonces, vamos a subir el contexto del ejemplo 1 y vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué puedo hacer yo para que B, perdón, Q, vale, he bailado las letras, para que Q pueda ver el dato escrito por P? ¿Qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, puedo hacer que toda escritura tenga que realizarse en todos los nodos, ¿vale? Para que pueda ser dada por válida. Yo tengo dos nodos, A y B. El proceso P se pone a escribir en A, ¿vale? Para que esa escritura se dé por buena, ¿vale? Lo que hago es decir, bueno, pues la escritura no ha terminado hasta que no se haya escrito en A y se haya replicado a B. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente esa operación va a tardar. ¿Vale? Por un lado tengo la latencia para llegar hasta A, escribir el dato en A, y luego la latencia para llegar hasta B, escribir el dato en B. ¿De acuerdo? Si hay un problema de conectividad, pues ya esa operación directamente no puede terminar. Porque nunca se puede escribir el dato en B. ¿Vale? Por lo tanto la operación nunca va a poder ser dada por finalizada. ¿Vale? Entonces, esto es un problema. ¿Vale? Por otro lado, tengo que hacer que toda lectura consulte a todos los nodos por si hay alguna escritura pendiente de replicar. ¿Vale? Imaginemos el escenario en el cual P ha actualizado X en A. ¿Vale? Pero, aunque queremos forzar que ese dato se replique a B, ¿vale? ¿Vale? Todavía no ha empezado a replicarse o el mensaje está siendo enviado por la red. Todavía no ha llegado a B. ¿Vale? Y de pronto llega una petición a B de lectura de X. ¿De acuerdo? Bueno, pues evidentemente el dato seguiría estando desactualizado. Incluso aunque yo fuerce que todas las escrituras se repliquen en todos los nodos, ¿vale? Hasta que ese dato llega a B, ¿vale? B está desactualizado. ¿Vale? Entonces, si una aplicación intenta leer en B, ¿qué pasa? Está leyendo el dato antiguo. Si quiero forzar a que se lea el dato nuevo, pues cualquier operación de lectura requeriría consultar a todos los nodos a ver si hay alguna operación de escritura, ¿vale? Que haya dado lugar a un valor más reciente de ese dato. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que os digo, si un nodo se desconecta, las escrituras y las lecturas no terminan nunca. No terminan nunca porque como hay que consultar a todos los nodos, si un nodo está fuera de línea, pues se queda esperando. Porque hasta que no le consulte no puede estar seguro de que ese nodo no tuviera un dato más reciente que el que tengo yo. ¿Vale? Entonces, se queda bloqueada la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, ir a un modelo de consistencia muy, muy estricto como este, tiene la problemática de que mi aplicación puede acabar estando no disponible. Porque si un nodo se desconecta, no contesta nunca, la operación nunca termina, ¿vale? La aplicación le salta un timeout y dice, esta consulta no ha podido ser realizada por algún problema. ¿Vale? Aunque yo tenga 70 bases de datos detrás. ¿Vale? Da igual. Porque al final requiere una sincronización tan estrecha entre las diferentes bases de datos, que es que no se puede trabajar con eso. ¿Vale? Entonces, esto que os he comentado es el modelo de consistencia estricta, ¿vale? Que establece que si P lee el dato X, se le proporcionará la escritura más reciente de ese dato en cualquiera de los nodos. ¿Vale? Pero esto, al final, lo que hace es tirarme abajo, por ejemplo, la tolerancia a fallos. ¿Vale? Porque es que, en el momento en que falle una base de datos, todas las operaciones se quedan bloqueadas. Porque necesitamos esperar por lo que nos diga esa base de datos, a ver si hay ahí, por casualidad, una actualización del dato que se está consultando. ¿Vale? Entonces, al final, lo que ocurre es que tenemos que asumir que la red no es fiable. ¿Vale? Entonces, esto implica que de las tres características que hemos visto, ¿vale? La consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a fallos, tenemos que soportar la tolerancia a fallos. ¿Vale? Es decir, la P la tenemos que fijar. ¿De acuerdo? Entonces, si fijamos la P y no podemos tener las tres, pues tenemos que elegir al final entre la consistencia y la disponibilidad. ¿Vale? Entonces, si fijamos la tolerancia a fallos, al final, lo que tenemos que ver es si preferimos un modelo que nos permita mayor consistencia y, por lo tanto, menos disponibilidad, ¿vale? O queremos un modelo que nos permita mayor disponibilidad y menos consistencia. Pero es así, o sea, la vida es así de dura. ¿Vale? Al final, hay que decir entre una cosa y la otra. No podemos tenerlo todo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a un modelo distribuido, empiezan a surgir este tipo de problemas. Entonces, los diferentes modelos de consistencia, básicamente, lo que nos proporcionan es estas características, consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallos, en mayor o menor grado. Hay modelos que me proporcionan más de una cosa y menos de otra, ¿vale? Y hay modelos que al contrario. ¿De acuerdo? Entonces, hay toda una serie de modelos de consistencia, ¿vale? De los cuales vamos a nombrar nada más que algunos, que, básicamente, podrían ser utilizados por la base de datos. Luego, al final, uno usa una determinada base de datos, pues tiene que irte a esa base de datos a ver qué características te ofrece. ¿Vale? Entonces, el modelo de consistencia estricta, que es lo que hemos hablado antes, establece que si P lee el dato X, se le va a proporcionar siempre el valor más actualizado de X. ¿Vale? Esto implica que las escrituras hay que replicarlas en todos los nodos, ¿vale? Lo más rápido posible, y la lectura requiere leer de todos los nodos, por si su copia estuviera desactualizada. ¿Vale? Tenemos otro modelo de consistencia, que es el modelo de consistencia eventual. ¿Vale? En el modelo de consistencia eventual, las escrituras se replican de manera asíncrona. Asíncrona quiere decir que yo escribo en un nodo y termino. ¿Vale? Y ya está. La escritura ya ha sido hecha desde el punto de vista de la aplicación. ¿Vale? Y de manera asíncrona, una vez que la aplicación ya se le ha devuelto el control y ha terminado la petición, ¿vale? De manera asíncrona, los diferentes nodos replican el dato entre ellos. ¿Por qué se llama eventual? Porque eventualmente ese dato acabará en todos los nodos. ¿Vale? No sé cuánto tardará, pero es evidente que se va a ir replicando, porque las bases de datos están configuradas así, ¿vale? Entonces irán replicando ese dato entre todas ellas. Se irán preguntando unas a otras, oye, ¿qué información tienes tú que yo no tenga? Mira, pues esto, ¿vale? Pues te lo paso. ¿Vale? Entonces, eventualmente se alcanza un punto en el cual ese nodo, ese dato ha sido replicado a todos los nodos. Pero ojo, no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que eso ocurra, ¿vale? Y mientras tanto, si yo consulto ese dato en otro nodo, ¿vale? Podría estar desactualizado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces este es otro posible módulo de consistencia, ¿vale? Hay muchos otros modelos, ¿vale? Por ejemplo, consistencia secuencial, que se asignan números de secuencia para asegurar que ciertas operaciones se hacen antes que otras. Consistencia causal, consistencia de lectura monotónicas, consistencia de tipo lees tus escrituras, que esta es muy útil para que el cliente siempre vea sus datos actualizados, por lo menos, ¿vale? Es decir, una cosa es que yo me conecte al Twitter y lea vuestro muro y vosotros hayáis publicado un mensaje y yo todavía no vea ese mensaje, ¿vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo publico un mensaje en mi muro, ¿vale? Y de pronto mire mi muro y no está el mensaje. ¿Vale? Entonces, hay cierto modelo de consistencia que te aseguran que el cliente ve las operaciones que él ha realizado, ¿vale? Esas sí las ve actualizadas, ¿de acuerdo? Pero no hay ninguna garantía sobre que yo lea las operaciones de otro tío. A lo mejor esas las veo sin actualizar, ¿vale? Entonces esto en muchos contextos es razonable, ¿vale? Por ejemplo, lo que hablamos de las redes sociales, pues es un contexto muy razonable. Si yo actualizo mi red social, yo veo mis actualizaciones, ¿vale? Ahora, si vosotros actualicéis, a lo mejor yo tardo un tiempo en poder ver vuestras actualizaciones, ¿vale? No pasa nada, no se ha caído al mundo, ¿de acuerdo? Hay otros contextos en los cuales la consistencia de los datos es crítica, ¿vale? Como digo, pues transacciones bancarias o cosas de este estilo, que a lo mejor ahí sí que necesito forzar mucho el modelo de consistencia, ¿vale? Hay veces que el modelo no está fijo y que podemos ir pasando, ¿vale? De una cosa a la otra en el tiempo, ¿vale? En determinados contextos me interesa un modelo y en otros contextos me interesa otro modelo durante el ciclo de vida de la aplicación, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis... Bueno, aquí aparece otro modelo que es el de las escrituras que siguen a las lecturas, ¿vale? En general hay muchos más modelos de consistencia, ¿vale? Además hay algunos que se aplican a bases de datos relacionales, pero hay otros muchos modelos de consistencia que se aplican directamente a sistemas distribuidos, ¿vale? Y sobre todo sistemas de memoria distribuida, ¿vale? Donde básicamente tengo diferentes nodos haciendo operaciones, cada uno tiene su propia memoria, ¿vale? Entonces hay que ver cómo ven la memoria actualizada entre ellos, etc. Entonces se mezcla un poco ya con el tema de... Sobre todo de desarrollo de aplicaciones concurrentes en sistemas distribuidos, ¿vale? Bueno, vamos a ver en concreto la topología maestro-esclavo en base de datos relacionales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar montar un mínimo núcleo, ¿vale? Para nuestra base de datos que por lo menos tenga tolerancia a fallos. Entonces lo mínimo que puedo montar es una topología de tipo maestro-esclavo, ¿de acuerdo? Entonces cuando monto una topología de tipo maestro-esclavo, ¿vale? Tengo que decidir cómo se van a compartir la información en las bases de datos, ¿vale? Es decir, yo tengo un maestro al cual van a ir todas las escrituras, ¿de acuerdo? Esas escrituras hay que replicarlas en el esclavo, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, hay una opción, ¿vale? Que es la única que me garantiza realmente consistencia de los datos, ¿vale? Consistencia estricta, que es que tanto el maestro como el esclavo comparten un array de discos. Es decir, están tirando el mismo disco físico, ¿vale? Por lo tanto, todas las operaciones de escritura que llegan al maestro, cuando se escriban en el disco, automáticamente las está viendo el esclavo, ¿vale? Ahí no hay ninguna ventana temporal en la cual los datos del esclavo puedan estar desactualizados, porque es que está mirando exactamente el mismo disco físico, ¿vale? El problema es que, evidentemente, este tipo de enfoque no es apto para la nube, ¿vale? Porque si estoy mirando el mismo disco físico, si hay un problema en ese disco físico, pues sigo teniendo un punto único de fallo, ¿vale? Porque las dos bases de datos están mirando el mismo disco, ¿bien? Vale, pues el siguiente enfoque que nos ofrecen las bases de datos relacionales, típicamente es una réplica maestro-esclavo con logs. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos, el maestro, además de escribir en el disco, escribe en un fichero de log, ¿vale? Es un fichero de log especial, ¿de acuerdo? Y periódicamente, este fichero de log es enviado al esclavo, ¿vale? Entonces, de esta forma, el esclavo, cuando va recibiendo estas operaciones, ¿vale? Las reproduce leyéndose fichero y las va aplicando a su propio disco, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, evidentemente, aquí sí que hay una ventana temporal, ¿vale? Desde que falla el maestro, ¿vale? Si falla el maestro, a lo mejor hay operaciones que han sido escritas en el log que todavía no han sido enviadas al esclavo. Esas operaciones se pierden. ¿Vale? Ahora es lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de que se pierden esos datos. O sea, no es que se puedan perder, no, es que se pierden. Entonces, una vez que yo ya, que no tengo la base de datos atacando el mismo disco físico, tengo que asumir que hay una ventana temporal en la cual yo puedo perder datos, ¿vale? Más grande o más pequeña. Bien. Con esta topología maestro-esclavo, ¿vale? Luego puedo tener múltiples maestros, que luego hablaremos de ellos, ¿vale? Pero en esta topología maestro-esclavo, si el maestro se me muere, todo lo que haya escrito el maestro en el log, pero que todavía no le hubiera dado tiempo a enviar al esclavo, se ha perdido. ¿Vale? ¿Sí? Hay otra opción que es comunicación maestro-esclavo, asícrono sin log, ¿vale? Entonces, el maestro lo que hace es enviar a los esclavos las operaciones de forma asíncrona, ¿vale? En lugar de ir escribiendo en un log y periódicamente enviar fragmentos de ese log al esclavo, ¿vale? Directamente las operaciones que a él le llegan las envía a los esclavos. Aquí nuevamente puedo tener pérdidas, ¿vale? Si el maestro falla, las operaciones que no se han enviado, pues también las he perdido. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema de no utilizar un log? Que el consumo de red en general es mayor, ¿vale? Es mejor tener un log, ¿vale? Y enviar fragmentos de ese log que cada vez que tenga una operación replicarla a todos los esclavos. ¿Vale? Hay un consumo mayor de red y un mayor trastigo de datos. ¿Vale? Porque los mensajes en general son más pequeños, entonces la sobrecarga de cabeceras, etc., etc., empieza a contar, ¿vale? A contabilizar más y al final hay un mayor consumo de red. Entonces, evidentemente, si el maestro falla y hay ciertas operaciones que no se han enviado a los esclavos, pues los esclavos pueden servir resultados o resultados de las consultas inconsistentes con el estado del maestro, ¿vale? Entonces, bueno, como os he comentado antes, el esclavo puede estar en modo pasivo, que es que no hace absolutamente nada, nada más que reproducir las operaciones que le dice el maestro, o puede estar en modo activo, que es que además de reproducir las operaciones del maestro, él acepta lecturas también, ¿vale? El problema de aceptar lecturas es que esas lecturas, como digo, pueden ser inconsistentes, ¿vale? Aparte de la inconsistencia, si el maestro falla, ¿vale? Es que hay un tiempo entre que el maestro le manda una operación al esclavo y que esa operación llega al esclavo. Si antes de que la operación llegue al esclavo ha llegado una lectura por ese dato, pues se sirve el dato que tiene el esclavo, que es un dato inconsistente. Bueno, no inconsistente, es un dato obsoleto, ¿vale? Ya para el momento en el que llega la petición. Otra opción, ¿vale? Es tener múltiples maestros asíncronos, ¿vale? Donde varios maestros funcionan de forma independiente, ¿vale? Entonces, las escrituras se pueden hacer en cualquiera de ellos, pero evidentemente esto tiene un problema, y es que hay que comunicar de vez en cuando los maestros para que intercambien la información que han ido escribiendo en la base de datos, ¿vale? Tened en cuenta que aquí los maestros evolucionan de manera independiente, ¿vale? Entonces, yo puedo escribir en el maestro A, en el B o en el C, en el que me toque, ¿vale? Periódicamente se comunican para detectar transacciones con conflictos, ¿vale? Entonces, esos conflictos, si pueden, se resuelven de manera automática. Si no se pueden resolver de manera automática, pues pueden requerir intervención manual. ¿Vale? Entonces, aquí nuevamente se produce una pérdida de consistencia porque hay escrituras que se han hecho en un maestro que no están en otro maestro hasta que no se comuniquen entre ellos y se actualicen, ¿vale? Entonces, depende de donde vayan las lecturas, puedo leer datos obsoletos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería comentar de base de datos distribuidas, ¿vale? No me quiero meter en mucho más. Tampoco os lo voy a pedir en la práctica, ¿vale? Quería pediroslo, pero la verdad es que es un follón importante de administración montar esto en una base de datos como MySQL, o sea, montar una infraestructura tipo maestro-esclavo en MySQL requiere tocar bastantes cositas, ¿vale? Entonces, pues, falta un poquito de soltura en la consola con la administración, ¿vale? Para poder activar ese tipo de mecanismos, ¿vale? Hay otro tipo de métricas también que podemos aplicar para ver si efectivamente nuestro cuello de botella es la base de datos, ¿vale? Es decir, cuando tenemos problemas con nuestra aplicación, el propio Jmeter, por ejemplo, puede hacer estudios de carga de nuestra base de datos, ¿vale? De forma que podamos medir cuáles son, por ejemplo, las consultas que más tiempo están consumiendo dentro de la base de datos, ¿vale? Para ver qué consultas pueden ser un cuello de botella y optimizarlas y este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que más o menos esto os proporciona un poco una visión general, ¿vale? De lo que son la base de datos distribuidas. Como veis, hemos sido capaces de distribuir una aplicación web, le hemos metido caché, ¿vale? Spring nos lo pone muy fácil en ese sentido, pero cuando llegas a la base de datos, la cosa se pone peliaguda, ¿vale? Y en general es un problema el tema de la aplicación de los datos, de mantenerlos medianamente consistentes, ¿vale? Y dependiendo del contexto en el que nos encontremos, pues tenemos que decidir si nos interesa un modelo más de ir a un modelo de mayor consistencia o un modelo de menor consistencia, dependiendo, ¿de acuerdo? Entonces, un poco por lo menos, si os hablan del teorema del CAP, que sepáis que es el teorema del CAP, ¿vale? Si os hablan de modelos de consistencia, que sepáis que hay diferentes modelos de consistencia, pero vamos, no vamos a meter en más detalle aquí, ¿vale? Entonces, bueno, lo que nos queda por ver de la asignatura, que es el tema 4, ¿vale? Lo que quiero que veamos ya es un poquito algunas puntillas, ¿vale? Cuando tenemos aplicaciones distribuidas, pues el problema de este tipo de aplicaciones es que tengo muchas aplicaciones en muchas máquinas, ¿vale? Bueno, muchas o pocas, ¿de acuerdo? Pero tengo varias aplicaciones en diferentes máquinas que tuve que gestionar, tuve que gestionar las máquinas, ya habéis visto que no es lo mismo montar un HAProxy que una máquina para Java, ¿vale? Para montar una aplicación Spring, que una máquina para tener una MySQL, ¿vale? Entonces, ¿cómo se gestiona todo esto? Si yo tengo 20 máquinas que van a correr mi aplicación Java, dos balanceadores de carga y siete máquinas de base de datos, ¿qué hago? ¿las monto a mano? ¿las toquemos ir montando a mano una a una? ¿Vale? Entonces veremos que no, ¿de acuerdo? Que hay sistemas para automatizar, ¿vale? Básicamente lo que llaman la infraestructura, ¿vale? Es decir, el software que tenemos instalado en las máquinas virtuales. Veremos que hay formas de monitorizar las máquinas también para saber qué está pasando, porque cuando yo tengo una única aplicación, es relativamente sencillo echar un ojo, ¿vale? Pero cuando tengo una aplicación distribuida, pues tengo muchas máquinas haciendo cosas diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo saber que la salud de todo eso es razonable? ¿Vale? ¿Cómo puedo saber si se me ha caído un nodo, no se me ha caído? ¿Vale? Si este servicio está contestando o no está contestando, si se le están llenando los tiempos, si esta máquina tiene la CPU al 100%, entonces vamos a hablar un poquito de monitorización, ¿vale? Y vamos a hablar también un poquito de login en la aplicación, ¿vale? Cómo la aplicación puede dar información sobre lo que está haciendo y lo que le está pasando, ¿vale? Cuando arrancáis la aplicación, vuestra aplicación Spring, veis que empiezan a salir cosas por la consola, ¿vale? Eso es un log que se está escribiendo de manera predeterminada en la consola, pero que yo puedo redirigir a un fichero de log, ¿vale? Donde yo puedo incluir mi propia información, si me interesa, ¿vale? Para indicar qué es lo que está pasando, de acuerdo, entonces hablaremos un poquito también, hablaremos un poquito del log de la aplicación. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Yo sé que esta parte ha sido un poco dura, pero creo que un mínimo 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 de esto hay que saber, ¿vale? Bueno, ¿S Guerrero? Ya, ¿sí? Bueno,